Miren esta delicia, en esta ocasión preparamos una baleada sencilla así como tanto nos la han pedido en los comentarios La preparamos con nuestro delicioso frijolito, mantequilla y queso y por supuesto doblada como ustedes tanto lo han pedido Que llico pelito, que llico, que son las baleaditas, imagínate esa tortita con frijolito, que rico, láctima verdad Que parece que hay gente que no le gusta Yo sé que para gustos los colores hermanito, pero hermano, si te invitan a comer algo que es de una gastronomía Que una persona se está forzando para llevarte a que comas algo rico, pues respeto, te mordes ahí, pero no vas a estar haciendo cara en un video Esa es con chuleta Miren la otra vez ¿Por qué se desacade? Hay que empujo, porque está feo Y esto sale más arriba Gente, esto es todo como yo Miren a ver Que horrible Esto está muy mal, bien punado de octubre a Juninho Bien, que le encanta la puna de él Y esto es lo que pasó con un tal influencer, ahí disque futbolista Que se llama Juninho Juninho solo conozco al mero Juninho Fernández Ducano, perrito, que ese se le disparaba a tu Aniel fuera del área Y ese era el mero Juninho que conozco, no sé quiénes serán en este rol, Juninho, perrito Juninho jugó con Ronaldinho, jugó con Beck El mero Juninho, que es el mero Juninho, que es el mero Juninho, que es la tal Roxy, no es la influencer hondureña Diciendo que tu comida era fea O es que no conocía los frijoles Porque yo lo que entiendo es que en Brasil y en varios países de América se comen los frijoles Hermanito, no me vas a decir que no tengo tantos frijoles Y yo creo que vos sos de los que dicen que en el caso de pollo hay tantos frijoles Hermanito, si ya te conozco, se te ve en la cara, hermano, no se pierde Pero lo que vas a hacer es una cosa Yo, imagínate que te hagan ese desplante y ese chanteo ahí Perrito, vos te pones buzo y decís Hala grande, mira por qué estás diciendo esto, qué barbaridad Que no sé qué, que no sé cuánto No, pero la muchachita reaccionó de otra forma, miren Esto está muy funado, bien funado de Otura Juninho Bien, que le encanta la funa a él Puede salir muy funado La funa es su pasión Juninho Así reaccionó, o sea, otra dice No, pues mira, disculpadme, amor, que no sé qué Mira cuando yo anduve allá, no dejen nada de tu comida Que echan un montón de cosas que todo es ácido y todo No, hermano, respetar un poco Pero ella no dice nada, solo hasta afundar No, hombre, sea serio, hay que ser un poco más dignidad, hermano No te pueden estar pisoteando porque sean vengan de otro lado Porque tenemos que ser malinches siempre Y dejar que otros te vengan a aplatar, que te vengan a pisotear Solo porque viene no sé qué, juega a fútbol, no sé cuánto Ya está acostumbrada, hay que andar con asiáticos y todo Hay que darse a respetar y una forma de respetar tu país Tu gastronomía y tu cultura No hay que meterse con eso, hermanito Eso pasa y se ve feo Miren lo que le pasó a los de la esencia Miren también lo que le pasó a la señora Lady Frijol También la señora diciendo que son los frijoles, hermanito Si los frijoles son ricos, son hierro, son fibra Te ayudan para bajar de peso, perro Pensando bien, qué ricos que son los frijolitos A mí me encuentran así como moliditos Pero hay que vamos a hacer Lo que pasa es que ustedes sinceramente Que todos lo hacen como para hacerse viral Para hacerse pegar en las redes Para que después la gente diga que estén funándolos Mmm, frijoles Lo que a mí me encanta demasiado No, hombre, te hagamos serio, hermano Hay que un poco de coherencia Hay que pensar bien las cosas antes de hablarla, hermano Y es bueno, verá que se asesore La verdad que la gente Yo sé que cualquier persona que es de Honduras Que es de cualquier país centroamericano Se sentiría ofendido, perrito Que hablen mal de su comida Ya saben que la verdad que Esto va a andar metiéndose en chisme feo Ya me siento yo también ofendido Me siento como ofendido Pero ya, hermano, así son los chismes Uno lo tiene que sentir Hermanos, saben que Cuídense Porque si bien que nada sirve Y saben que permito De los hay nadie Esta comida jodida y barata Yo no la quiero para nada Porquería Yo no la quiero